¿Te ha pasado que cuando estás estudiando se te dificulta retener la información? ¿O bien tus ideas no fluyen? Si entendemos algunos puntos de cómo aprendemos, será más fácil conectar toda esa información y almacenarla de manera más sencilla y eficaz. El ser humano tiene aproximadamente unos 20 billones de neuronas conectándose entre sí, contando con la capacidad de generar mayores conexiones cuando se estimulan adecuadamente. Esto solo se logrará si se tiene un ambiente favorable y el aprendizaje es significativo, ya que a partir de lo que conocemos lo relacionamos con otros, lo que motiva a llegar al camino de la curiosidad. Ese camino nos invita a preguntar, conversar, observar e investigar, ya sea de manera personal, en pareja o en grupo, pero llegar finalmente a un pensamiento propio bien sustentado. Pero para poder aprender, primero debemos conocer nuestro estilo de aprendizaje y poder crear los propios recursos y así impactar con la información al cerebro, como decía Confucio, OIGO Y olvido Veo y recuerdo Hago y aprendo Y para seguir aprendiendo, debemos tener una motivación. Justo como le pasó al rey Pygmalion, según la mitología griega era el rey de Chipre, pero ninguna mujer le parecería bella para casarse. Entonces, esculpió la figura de una hermosa doncella, pero fue tanta su admiración y enamoramiento por la escultura, que se transformó en humana. Es así como se debe adoptar una actitud de mente abierta, que nos lleve a imaginar un panorama de oportunidades que nos haga lograr grandes metas. Inventa y crea diferentes maneras de aprender. Si haces siempre lo mismo, tendrás siempre los mismos resultados.